¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo me encuentro excelentemente genial y estamos nuevamente con Finalization. Cabe mencionar que el juego sí está muy larguísimo y pues lo que voy a hacer para que no sea como que tal vez repetitiva algunas misiones, bueno obviamente que no se repite nada, voy a estar subiendo las partes que yo piense que sean más interesantes, más relevantes en el juego y así para que no nos llevemos tal vez como horas y horas subiendo capítulos, capítulos y así poder terminar también con este juego que la verdad me está pareciendo de una manera muy genial y poder comenzar con otros posteriormente y pues bueno, sin más que decir, vamos a continuar con esto. Ahí está. Puse esta parte, esta parte me gustó porque ya vamos descubriendo la verdad, en la última parte que nos quedamos nada más era para unas calles de China, si recuerdan, era para buscar municiones, buscar medicamentos, todo eso y pues bueno, como estamos viendo acá, son unas máquinas grandísimas, las que se están descubriendo, no las había visto, están impresionantes, o sea los gráficos a pesar de que podría decirse que son como pixeleados, se ve muy bien, lo que es el fondo se ve muy bien y pues bueno, ya estamos comenzando, tenemos 7 de medicina, estamos muy cargados con la pistola, apenas vamos a hacerle las mejoras y pues bueno, el robot gigante salvará a todos, eso es lo que se está planeando, que un robot gigante nos llegue a salvar a todos y estos son los nuevos enemigos, es como una chica que se nos acerca y nos empieza a, como que se nos pega, no nos ha causado daño siempre y cuando sigamos golpeándola, pero si la dejamos de golpear se nos causa un enorme daño, he estado practicando, moviendo en las misiones pasadas para mejorar más en lo que es movilidad de los controles y ya me siento mejor, bien, perfecto, algunos diálogos los he dejado porque no han sido muy relevantes también, entonces este, pues bueno, algo cayó por allá, no, como unas llaves, vamos a cargar el puño, rayos, me salió de sorpresa, me salió de sorpresa, está cerrado, me salió muy de sorpresa, pero bueno, estamos a tope de botiquines, lo cual está genial, vengan para acá, ahí está, todos de uno, muy sencillo y esto está siendo muy fácil, al menos en ese aspecto de, pero bueno, no hay que confiarnos, no tenemos mira, necesitamos mira, pero se le ha quedado la pistola anterior que teníamos, ya bebé, no sé que si hay, sube, 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 nos salió de sorpresa, vamos a recuperarnos, por un poquito y no la libramos, aquí vamos a utilizar la escopeta para todos ellos, no nos van a dejar pasar, ahí está, bien, ah, la dejamos soltar, pero bueno, clave obligatoria, lanzamos una clave, llave, perdón, 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 pensé que era una, una torreta, pensé que era una torreta, pero en fin, bien, vacío, tenemos que darle a, a este, este, este que tenemos acá es el explosivo, rayos, no se explotó, pero bueno, bien, tenemos una parte de la derecha, una parte de la izquierda, bien, yo creo que ahorita vamos a investigar esa parte de abajo, vamos a ir a la derecha a ver qué más hay, qué más encontramos, tal vez no mucho, qué dice, sujeto de prueba Peter Elliot, gerente de infracción F501, hurtos, rasgos, obediente, pasivo, bien, era un paciente, sujeto de prueba Amanda Berriot, para dar infracción D204, múltiples agresiones graves, rasgos, grosera e introvertida, así, eso se pone muy, este, como que muy, sujeto de prueba Robert Wright, parado, infracción G202, homicidio múltiple, incendio provocado, agresión, agresivo, teníamos de cambiar de arma, pero nos ayudó, este, nos ayudó muchísimo, la escopeta, sujeto de prueba John Garriot, ingeniero, desarrollador, infracción, no se sabe, rasgos, suelto, extremadamente inteligente, no está, parece que escapó, hizo un agüero, bien, tenemos otra vez, a otro viejo, Genki, se esforzó mucho, intentando salir de la libertad, pero no importa ahora, porque no pudo, bien, podemos salir, o podemos regresarnos, pero hoy vamos a ver, que más nos faltó por acá, está cerrado, no sé si debemos de buscar, bueno ahorita buscamos, porque nos faltó por ahí, unas puertas, pero bueno, vamos a ver si, espero que no sea necesario, si no tenemos que regresarnos, a explorar todo, pero bueno, igual nos ayuda, para conseguir este botiquines, o algo así, bien, pero estamos cargados, ahorita estamos cargados, de todo, el país aquí se ve muy padre, no sé, tal vez este lo llegue a poner, de fondo, lo llegue a poner de portada, no sé, se ve muy padre, aún no lo sé, no, creo que no, creo que le pondré, la super máquina, bueno, lo dejamos para después, el país aquí se ve muy padre, ahorita se ve muy padre, parece como si fuera, el final, no sé si esto sería el final, no creo, no, porque he visto que faltan todavía, lugares por explorar, como que así no da miedo, no, o sea, con el, alquilar de carpas, cerveza, preservativos, preservativos, ya no da tanto miedo, así con el ambiente, bien, parece que hay algo más fuerte que ellos, parece que hay algo más fuerte que ellos, se ven dos cabezas, hay algo más fuerte, ¿qué será? bien, el aire tóxico, o, o rayos, parece que nos hemos infectado, no sé de qué, al parecer, parece que nos hemos infectado de algo, no creo que sea radiación, no lo sé, esperamos que no, pero al parecer, sí estamos infectados, siento yo, bueno, no quiero hacerme sugestiones, pero siento yo que, tendrá que ver mucho eso, lo que vomitamos ahorita, bloqueado, está todo muy tranquilo para ser cierto, y se van a gastar muchas municiones, y no hay nada por acá, ahí está, no puede ser, debido a haber seguido con los golpes, me confié, pensé que los había matado, pero bien, ya lo tenemos, ah, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó, no le pegué, y demolición de pistola, bloqueado, sigue bloqueado, bueno, al menos el clima no está oscuro, entonces, este, es algo bueno, nada más tenemos cuatro botiquines, y, rayos, estamos vomitando, será que, será que nos convertiremos en uno de ellos, posiblemente no lo sé, puede ser, pero bueno, no me quiero hacer este, o tal vez sí, vamos a pensar, vamos a pensar que tenemos que sobrevivir, tal vez conseguimos una cura, tal vez no, no sé, como pueden haber varios finales, entonces, puede ser que, puede pasar todo, bien, vamos a siguiente poblado, luego a la siguiente estación, bien, dinero, les voy a romper su vidrio, ah, no puedo, la televisión ya no funciona, aquí no podemos hacer mucho, otra vez, otra vez, vamos a empezar, buenas tardes, te dejo, te dejo por Alan, ahora tienes todo el tiempo del mundo, para esa estúpida música, rayos, lo dejaron, lo abandonaron, oh, bien, estimado inquilino, esta es una notificación formal de su desalojo, se ha recidido su contrato al no pagar la renta actual, debe abandonar las instalaciones en los próximos seis días, notas, uno, dos, bien, eh, cuatrocientas mil copias, álbum en la cima del mundo, en la cima del mundo, bien, no hay nada por acá, aquí está todo muy tranquilo, al parecer, al parecer, no hay que confiarnos, porque luego ya ven las sorpresas que nos dan, otra vez, yo creo que nos tienen que decir en un momento la verdad, no, no pensaba que te llevaría tanto tiempo, no te ofreceré un trago, no tienes mucho tiempo, pues la verdad, sí me haría falta algo así, una pequeña junta, cuando la construcción del portal se termine, podrán enviar aquí todos los suministros, oh, portal, primero debemos eliminar la barrera, cuando hayamos producido su poder, podremos unirnos al área de vecindario, bien, este es un día histórico, al parecer, la cuestión es, no sé si podremos sobrevivir, ya todo se torna extraño, y más con esto que te dejamos, nos estamos empeorando, es peor, ya veo, ya llegas, no quiero ordenarte una sorpresa, ¿buena sorpresa? ¿qué sorpresa sería? ¿que tienen una cura para nosotros? ¿algo sería? eso sería una buena sorpresa, bien, es un dibujo, una niña, su papá, ah, es él, es él, es su casa, rayos, rayos, no, 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 cuidaré de ella, no puede ser, eso es el fin, ¿eso es el final? Desarrollado por Olex Server, André Rumag, productor Alex, hecha por chip, No puede ser, ¿ese es el final? ¿Nos termina matando? No puede ser No sé qué decir Solamente, incluso, nada más dejé pasar una misión Dejé pasar una misión y... No puedo creerlo No puedo creer que ese haya sido el final Que nos hayamos terminado infectando y... Y nos haya matado Pensé que íbamos a seguir todavía matando más No sé No puedo creerlo Vamos a esperar a ver si viene algo después de los créditos No pueden dejarme así porque todavía me quedé como que pensando si sí o si no Publicado por Timbul No sé, tal vez algo venga después, algo pasará después No sé, tal vez siento que ya lo venía a venir cuando nos dijo que nos teníamos una sorpresa Y porque nos estábamos enfermando Estas relaciones nunca creerán La luna apenas dará la luz a un nuevo hombre Estas relaciones No sé, faltará algo que hacer No puede ser No puede ser Nos quedamos así como que pensando que iba a pasar No sé qué decir No sé qué decir Este... No sé qué decir, chicos No sé si este es uno de los finales malos Que nos tuvieran que matar La verdad yo creí que todavía iba a durar un poquito más Pero no sé, no sé qué pasó No sé qué pasó Tal vez investigaré Si ustedes saben qué otros finales habían Si podíamos rescatar Si podíamos seguir todavía No lo sé Me gustaría saberlo Pero pues bueno Solamente incluso nada más Lo único que no grabé O como se lo habían dado cuenta Porque no sabía cuánto faltaba todavía Era un... Una estación nada más Pero pues era irrelevante Porque nada más era buscar municiones curas Y nada más no era nada de... De... Era solo exploración Pero bueno, en fin Este... Espero que les haya gustado esta serie Y pues la terminamos O sea, se terminó muy rápido Espero que les haya gustado Regálame un super like Y pues bueno Vamos a continuar con esto Está muy genial todo esto No sé No me esperaba ese final No me esperaba que fuéramos a terminar Este... Enfermándonos Y que nos terminaran matando Al que rescatamos Pero bueno, en fin Así es esto Así resultó este final Y pues bueno Yo me despido Cuídense muchísimo Un fuerte abrazo Y nos vemos en el próximo Bye